Hablamos ahora de otra noticia lamentable y esta ocurrió en el sector de Villahermosa en La Romana. Precisamente allí fue asesinado un joven de unos 22 años. Nuestro compañero José Luis Rosario nos amplía más. Un joven de 22 años resultó muerto a machetazos a manos de otra persona en la noche del pasado domingo en el municipio de Villahermosa perteneciente a esta provincia de La Romana. La víctima fue identificada como Luis Ángel Seré de unos 22 años, quien presentó una herida de machetes alegadamente propinada por el nombrado David. De acuerdo a declaraciones del padre del oxizo, el homicida se dedicaba a la recogida de desechos sólidos y estaba supuestamente acechando al fallecido. En el lugar, era evidente el llanto y el dolor por parte de demás familiares. ¿A qué se dedica David? A la basura. ¿El hijo suyo en vida? ¿Cómo se portaba? ¿A qué se dedicaba? Pregúntale a dónde se ve. ¿Qué fue el trabajo? ¿Qué le pide usted a las autoridades en cuanto a este caso? ¿El nombre es suyo? Luis Ángel Seré. ¿Y el del joven? Luis Ángel Seré. ¿Qué edad tenía? Digo a su hijo. Justamente ellos tenían problemas, ellos tenían problemas y él lo andaba buscando. ¿Quién es él? David. Lo andaba buscando. Hoy no me lo dijeron y yo fui a que iré a mí mismo. A mí me dijeron que David está buscando, tenga mucha fuerza. Eso es lo único que hacía, era trabajar. Yo no me metía con nadie. Bueno, bueno, bueno. Era eso. Se daba la pena. ¿El nombre es suyo? Andrés. ¿Eran amigos? Amigo, amigo, amigo. De su lado, la Policía Nacional expresó detalles en torno al apresamiento en tiempos récords del autor del hecho. Fue detenido un hombre el cual está siendo acusado de quitarle la vida a otro por herida de arma blanca en medio de una riña. En un hecho ocurrido en el sector del San Andrés, el municipio de Villahermosa. Se trata de Marceli Bertré Álvarez, alias David, de 41 años, señalado como el presunto autor de darle muerte por herida de arma blanca a Luis Ángel Cerejasmin, alias Empeo, de 22 años. Al momento del arresto se le ocupó un cuchillo y también presenta múltiples heridas de arma blanca. El cadáver fue enviado al Instituto de Minasí. Desde La Romana, en Villahermosa, en cámara Adonis Quevedo, José Luis Rosario, AN7 Noticias.